Quiero darle la bienvenida a un amigo, un amigo, un compañero, voy a presentarlo de esa manera, un compañero. Debe ser con el único que digo compañero, y lo jodo con compañero, y él lo recibe de la misma manera. Hace mucho tiempo hablamos, venimos hablando desde el principio, de que desde los comienzos, de fondo a la derecha, que venga el piso, que venga el piso, y que tenía que traer facturas, obviamente. No cumplió con las facturas, pero trajo unas pepas. ¿Qué pasa? Está bien, la intención es lo que vale, vamos. Cumplió. Contribuyo. Cumplió, cumplió. Le doy la bienvenida a Gabriel Yurlido, como dije, un amigo de la casa. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes, ¿cómo están? Una alegría estar acá, ¿eh? Ah, bueno. Compañeros, una alegría estar acá. Mirá que no le dice compañero a nadie, así que... Es una compañera. Compañera, me dice, ¿qué hace compañero? Compañeros. Ella debe comprender que para nosotros, compañero es la expresión más amplia y más grande que podemos decirle a una persona, así que, compañera, muchas gracias por la invitación. Es un halago en ese sentido, pero me han dicho en algún momento, compañero, no soy tu compañera, compañeras tenían el colegio. No, 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 pero bueno. Bueno, en ese momento hablaba él como concejal y ahora es director de tierras de la Municipalidad de Loma de Zamora. Así es. Así que, contame un poquito ese proceso, Gaby. No, la verdad que es un proceso que está bueno, fue transcurrir cuatro años en el Consejo Liberante, haber aprendido y hecho un montón de experiencias que genera lo legislativo, y ahora volver a la rama más ejecutiva, yo ya había estado, la verdad que es un desafío importante, más en un distrito como Loma de Zamora, el tema tierras, que tenemos tantas situaciones irregular, como en la mayor parte de la provincia, la verdad que es un desafío importante, es un desafío importante para la política, porque a nosotros lo que nos gusta la política, entendemos que la política no es solo el decir, sino que es el hacer, y ahí tenemos mucho para hacer, y bueno, asumimos el desafío con alegría y con toda la fuerza para poder avanzar, y ahí estamos. El intendente es insaurable, ¿sí? Sí. ¿Te tenía como concejal y cómo fue que te propuso? Supongo que te propuso él ser director. ¿Hiciste muy buena labor como concejal para que después te ponga como director, o cómo se fue hablando? ¿Vos dijiste me gustaría? ¿Él te dijo elegí? ¿Qué fue lo que pasó ahí en el medio para seguir, digamos, dentro del municipio? No, yo creo que él confió en... A ver, el trabajo que hice en el Consejo Liberante, me parece que la medida la va a tener el intendente y la tiene... La mayor medida la va a tener la gente. Si estuve o no estuve a la altura de las circunstancias en ese tiempo, creo que hice por lo menos todo lo que sentía que debía hacer y todo lo que pude poner que estaba a mi alcance, lo intenté hacer. Y esos son testigos todos los compañeros de la política, el que conduce el peronismo de Loma de Zamora, que es Martín Insaurralde, y particularmente la gente. Y yo creo que eso él lo vio y me dio la confianza para estar dentro del espacio ejecutivo, así que me llamó, me propuso el espacio y obviamente lo acepté con alegría. El tema tierras es algo complicado y me acuerdo que hablábamos el año pasado puntualmente en una entrevista en particular que fue por el tema de la salada. ¿En qué andamos con eso? Porque las tierras, la gente que va a trabajar, que en definitiva tiene sus puestos para trabajar, pero tenés al director, la persona que maneja todo eso también en la cárcel. O sea, es un tema, yo creo que, no sé si el más complicado ahí, pero debe ser un tema puntual que tenés para manejar. Sí, en la cuestión de regulación dominial no tanto porque la salada tiene como una regulación en sí mismo con el formato de la feria. No es tan específico con el tema de tierras. Sí, probablemente con todo lo demás que hemos discutido el año pasado, que tiene más que ver con los puestos de trabajo, con la economía informal, con lo que genera al distrito y con lo que todos sabemos que es el tamaño de la feria, que es gigantesca. ¿Y en qué situación se encuentra? Porque genera muchos puestos de trabajo más allá de las regulaciones y de los conflictos que trae paralelamente. No, después de todo ese bluff mediático que pasó en aquel momento, la feria se regularizó como más o menos venía trabajando en su momento, se quitaron algunos puestos que estaban en la calle, que eso no podía pasar y hoy está funcionando. No como, no en el tamaño que tenía, pero está funcionando. Sí, nosotros como municipio no podemos desconocer que hay una cantidad de trabajadores enorme todos los días que van no solo desde los que trabajan en la salada con el puesto o los que venden ropa, sino desde los que hacen los transportes, los traslados, los remises. De todas partes del país. Los que venden y vienen de todas partes del país. Así que es monstruoso. Bueno, pero había que organizarlos. Hay un video muy curioso que corren los puestos cuando pasa el tren y luego vuelven a poner. Es decir, como que, ¿no lo viste? El previo es como que no aguanta, quieren entrar más gente de la que va o darles otro lugar. Y porque es algo puntual. Yo creo que en definitiva si uno busca, no sé, si un mantero lo sacan de acá de La Plata, viste que está bastante complicada la situación, donde se va, me voy a la salada porque ahí vendo seguro. Entonces yo creo que es un lugar fijo para ir, diciendo, bueno, si yo quiero laburar, sé que ahí puedo estar. El tema es bajo qué condiciones, en qué regulación y tampoco ponerme en el medio de la calle porque no corresponde. En las vías. Sí, yo creo que en realidad yo iría un escalón más para atrás, que tiene que ver con el nacimiento de esos espacios informales, que normalmente nacieron en momentos donde había una necesidad y esa necesidad laboral se expresaba en la venta de algo que, no sé, uno sabía hacer, coser o lo que sea, y lo vendía en la salada. Lo que termina pasando es que cuando hay más trabajo, vos te das cuenta cómo la situación de informalidad extrema o de precariedad extrema no está tan clara en estos momentos donde hay falta de laburo, donde la gente le está costando llegar a fin de mes, algunos no tienen para comer. La precariedad y la informalidad crece en cualquier ámbito, no solo en la salada, crece en cualquier ámbito de cualquier rubro que se exprese. Y mucho más en municipios donde el 100% de los habitantes son laburantes, laburantes clase media, clase media baja. La verdad que eso impacta mucho más. Las situaciones actuales impactan mucho más. ¿Cómo está Lomas de Zamora? Y así como te estoy contando, la verdad que tenemos bastantes problemas, vemos todos los días cómo está sufriendo la gente, cada día hay más desocupación, cada día hay más desolación por lo que tienen que pagar de tarifas, cada día hay más cortes de luz y las tarifas aumentan, cada día hay más preocupación por la desidia del Estado provincial y nacional, no solo por las obras que no llegan, sino porque ya las políticas de gobierno te impactan directamente en el bolsillo, te impactan adentro de tu casa y eso vos lo notás. Vos caminas en el barrio y te encontrás con los vecinos con tristeza. Y la verdad que eso a nosotros no nos gusta, nos preocupa. El alcance que tiene el municipio para poder darles una mano es escaso, porque la verdad que no alcanza, inclusive no alcanza porque presupuestariamente no te alcanza, pero bueno, lo vemos con esa preocupación y vemos que el proceso hacia una, y lo voy a decir con otras palabras, hacia mayor deterioro de la gente se está notando. Yo muchas veces recaigo en el municipio diciendo que si desde el municipio no ayudás, es imposible que desde naciones, desde provincias se pueda hacer algo, por ejemplo, no sé, bueno, te lo mandé el otro día en un video, si el presupuesto que está destinado al fondo educativo no llega para las aulas, para los techos, para los bancos, para el pizarrón, para las tizas o para lo que sea, después Vidal no se puede sentar a negociar o lees más difícil, porque dice, bueno, pero por lo menos yo, vos de la plata, estos 20 colegios yo ya te los puse en condiciones, entonces sentemos y negociemos otra cosa. Muchas veces caigo en eso, pero a vos te la voy a dar vuelta. Acá vos tenés un gobierno que escambiemos, una provincia, o sea, a nivel nacional, una provincia que escambiemos, pero el municipio de Lomas de Zamora, digamos, es peronista. Entonces, ¿cómo hacen para, de alguna manera, despegarse de eso, no ligar la de rebote? Porque si a nivel nacional impacta a lo municipal, de lo municipal también impacta a nivel provincial y nacional. ¿Cómo hacen? Sí, en realidad cuando vos ahí tenés que ver quién... Es una cuestión de poder. Todo lo que pase a nivel nacional y provincial nos va a impactar a nosotros. Yo creo que lo que se ha destacado Lomas de Zamora, no solamente con este gobierno, que somos opositores a este gobierno, sino con el gobierno anterior, con el nuestro, con el de Scioli y con el de Cristina, es que Lomas de Zamora es un municipio con una gestión admirable, modelo y ejemplificadora para cualquier otro municipio. Con lo cual, nunca tuvimos mayores problemas en la administración de los recursos que teníamos, que tengan que ver con los envíos de nación y provincia o con los que administrábamos genuinamente nosotros. Sí, no como así pasó en La Plata, que sí se distinguían cuando estaba Brera, directamente se peleó con Cristina y cortaron todo, pero con Linsa Obrale nunca pasó eso, siempre tuvieron una relación relativa, siempre hay un poquito de chispazos, las mujeres son bastante jodidas, pero nunca hubo un corte así, medio... No, 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 siempre el gobierno nacional y provincial estuvieron presentes, como estuvieron con un montón de municipios que no eran solamente municipios peronistas, han estado presentes con los municipios opositores, cosa que hoy no está pasando. Nosotros tenemos vecinos a Lanús, por ejemplo, un municipio que... o cercano a Quilmes, son dos municipios que son oficialistas y la distribución de los recursos del Estado Nacional y Provincial es muy desigual en favor de los distritos oficialistas. Entonces, vos notás cómo te impactan esas políticas, pero ya te digo, no se desordena nunca la administración del municipio porque Insaurral le ha demostrado cómo se puede gestionar desde el Estado local. Ahora, es absolutamente necesario la mano del gobierno nacional y del gobierno provincial para atender. Sumale que tenemos un problema que no está vinculado solamente a la transferencia de recursos a los municipios, sino a la transferencia de recursos hacia las personas, que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que cada día está más desigual, y es lo que estábamos hablando hace un ratito, está sufriendo cada día más cada uno de los vecinos de Lomas de Zamora, con lo cual el impacto es aún mayor. Así que el rol del municipio ahí va modificándose. Te lo voy a traer acá a la ciudad de La Plata, ¿no? Porque uno, más allá de que nosotros inclusive salimos en una radio allá de Lomas de Zamora y salimos por todos esos lados, uno no se despega de lo que está pasando acá. Yo trato, ¿viste?, de llevar el programa más a nivel provincial, inclusive nacional, porque los de Chaco, ¿viste?, que le importan lo que estamos hablando acá de la Municipalidad de La Plata. Pero puntualmente acá sucede que, bueno, hay una concejal, Victoria Tolosa Paz, que es como que hace rancho aparte dentro de la que es el, digamos, el Frente para la Victoria, de los que quedaron con Unidad Ciudadana. Inclusive hay algunas chispas que funcionan, pero es como que no tienen un año de intendencia, perdón, de concejales que ya están pensando en la intendencia. Entonces eso hace que se corten de cierta madenera, generen cierto malestar dentro del lugar y en vez de ser oposición, que se necesita, son minoría, necesitan estar bien juntos, hayas algunos desacuerdos que no están buenos. Bueno, ¿cómo ves eso? Y siendo concejal, ¿lo viviste de alguna manera eso de que piensas más en la persona que un poco más en la política y en la gente? Porque concejal, digamos, bueno, así como senador y como diputado, digamos, sos el representante de esas personas que te votaron. En el caso de Victoria no conozco puntualmente como para poder hablarlo por ahí, pero sí te puedo hablar en la... Primero, cuando uno asume como concejal, primero, lo primero que pasa es que uno llega a una lista por militar en un espacio político X. Sí. Cuando vos integrás una lista, integrás una lista de un partido X. Cuando vos jurás, a partir de ese día, dejaste de ser el concejal de tu agrupación, el concejal del partido para pasaste, o no dejaste de serlo, pero pasaste a ser tu prioridad, sos el concejal de todos los vecinos del distrito. Vos tenés que tener claro a quién representás, cómo lo representás y de dónde lo representás. Nosotros siempre lo discutimos, discutimos desde un ámbito colectivo y hay distritos que tienen una conducción política local muy clara y hay distritos que no la tienen. Por eso, digo, nosotros en ese sentido siempre fuimos ordenados, orgánicos, y con mucha claridad de entender quién es la conducción local del municipio, porque eso también te allana para no desmarcarte. Claro. Nosotros no podemos llegar a un lugar siendo, haciendo la persona... Jugamos en un colectivo político. ¿Por cuál? Eso lo hablo por mí, no conozco el caso, el ejemplo que vos planteaste, pero... No, no, pero bueno, como para ejemplificar de cierta manera, bueno, o sea, esto, bueno, lo hablaré con Gastón en su momento cuando se anima a venir. Vino, vino ya, ¿eh? Yo lo vi, soy testigo. Le conté, bueno, ahora después le voy a mandar esto para que lo escuche, pero le dije, viene tu amigo el martes, y me dice, ah, viene mi amigo, pero no voy yo. Le digo, bueno, vos me dijiste que cuando te animes, vení. Qué bravo. Así que se lo digo al aire también, digo, cuando te animes, podés volver a venir. Eso sí le dije, tenés que venir con Ana. Claro. O sea, no se la voy a hacer fácil. Obvio. No le cuentes que traje galletita, porque después me va a pedir que cada vez que nos veamos lleve algo, entonces no le cuentes, por favor. Tiene que pagar un asado todavía, así que... No, pero eso es más bravo. A mí me debe venir a comer un asado, así que si querés la podemos cobrar, así que bueno. Pero bueno, pasa eso, que a veces se debate el tema este de si sos una persona o si tenés que ser fiel al partido o al color político que sos. Y bueno, yo me peleé con una concejal justamente por decir, no tenés código, se está haciendo la piedra del zapato y en definitiva entraste por esto. O sea, es como que el límite a veces es como muy delgado. Yo estoy convencido que las bancas son del partido. La banca. Y después la persona tiene que representar al conjunto de los vecinos o de los bonaerenses o de la nación en función de qué banca estés ocupando. Las bancas claramente son de los partidos, por eso eso también viene a colación de que muchas veces te termina pasando cosas que nos pasan ahora o nos ha pasado en el último tiempo que hay personas que se sientan en una banca y a los dos minutos están votando al revés. Llegan con el voto de ustedes y después se cruzan. Claro. Bueno, con esta concejal pasó lo mismo. Entró por Cambiemos y ahora es la mejor amiga de Victoria. No, creo que es del Renovador. Del partido peronista. Está con todos los zapatos de un lado para el otro. Entonces decís, bueno, convengamos que no estaba tan errada entonces ya en ese momento. Claro. Pero bueno, el tipo termina dando la razón. Pero bueno, es algo que yo debato. Porque dicen, bueno, ahora la banca es del concejal y no es del partido. Pero si vos entraste por el partido. Claro. Y está votando en contra en definitiva de lo que votó la gente y que por eso entró ella. No entraste porque eras vos. Entraste porque votó la política. Somos servidores públicos. Nosotros no somos dueños de nada. Somos servidores públicos. Nos debemos a la gente y tenemos que tener muy claro eso. Por eso es una discusión muy grande que venimos llevando nosotros por lo menos desde la política de la crisis de representación que hay. No solo en Argentina hay una crisis de representación mundial. Yo estoy convencido de que si no hubiese crisis de representación Trump no sería presidente porque no habría chances. Pero creo que tenemos una crisis de representación muy grande. Y eso hay que discutirlo. Tenemos que discutir claramente qué representamos los partidos políticos, a quién representamos, qué decimos y cómo lo vamos a hacer y hacerlo. Y si no que alguien lo pueda juzgar. Lo que nos pasa es que últimamente se arman alianzas anti algo. Como nos ha pasado nosotros hemos sido víctimas de la alianza cambiemos anti anti kirchnerismo digámoslo de una manera. Y después cuando asumen hacen lo que se les da la gana pero asumen mintiéndole a la gente. Bueno, eso no nos puede pasar. No nos puede pasar a los ciudadanos. Creo que tiene que ser una tarea de todos los ciudadanos argentinos ser claro y concreto pidiéndole a aquel que va a postularse qué va a hacer y cómo lo va a hacer y si no lo hace tener la manera de cobrarlo. Pero se intentó hacer eso, David. Es imposible, digamos, ya estamos pasados de tiempo y es imposible tener una conversación tan corta con vos. Pero porque yo discuto con él de política. O sea, me gusta porque a veces nos tiramos un par de chispazos respecto a las ideologías pero es hablar de política. Yo creo que con el debate sobre todo el debate del balotage se expuso, bueno, estuvo la famosa campaña del miedo que más que campaña era, digamos, algunos dicen fue prevención y ustedes no lo quisieron ver. Bueno, más allá de las chicanas. Y incluso después el presidente dijo si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. O sea, yo creo que ¿qué se puede hacer para tratar de prevenir eso? Porque no se puede hacer mucho porque el tipo te puede decir yo voy a pintar esto de color rosa pero después va y lo pinta de verde y ¿cómo le decís? Pero vos me dijiste rosa y el tipo ya es presidente y se hace pinto catalán. Ahí asumir me parece que nosotros como ciudadanos es asumir la responsabilidad que no estamos discutiendo un partido de fútbol. Estamos discutiendo el destino de la patria y nuestro propio destino en ese sentido. Entonces tener claro que no es o vos o yo o te odio por tal cosa o no me caes bien por tal otra sino medido claramente con quién sos a ver acá vamos a ser realistas a nadie se le podía ocurrir que Mauricio Macri hijo de Macri pudiese hacer otra cosa de lo que vino a hacer porque la verdad que no dejó de ser nunca Macri. Es que la gente sabía eso Gaby. ¿Y por qué lo critican? Si está haciendo lo que no porque él nunca dijo que iba a hacer eso pero vos mismo decís todos sabíamos que iba a hacer o no. Yo no lo voté pero todos sabían que iba a hacer No bueno pero más allá de eso yo sí lo voté y al mismo tiempo yo sigo con mi postura yo lo voté porque lo que había enfrente era peor era peor de lo que tenía entonces entre viste entre chanchos y chanchitas No gana por las de él sino por decepción Claro tenía que ir al Fernández enfrente y se cruzaron con el otro porque la ley proponía que solo había dos candidatos porque si había más creo que yo lo digo de vuelta si estaba Randazzo y Domínguez yo los votaba y así lo digo yo no tengo ningún problema y yo te hablo de que por ejemplo yo pongo el mejor ejemplo y la mayoría no me cree pero es así yo con todo el rechazo que le tengo a Saint-Tut yo votaba a la Walsh pero ¿por qué votaba a la Walsh? porque iba y cumplía hacía su rol de centro de estudiantes entonces si vos vas y cumplís porque yo te estoy votando para que estés como centro de estudiantes y me soluciones los problemas voy y te voto pero si yo tengo enfrente otra cosa que no me gusta y no no lo voy a hacer pero creo que ahí el problema no fue tanto de Macri que sí obviamente tiene su culpa tiene su todo pero al haber puesto a Scioli a Níbal Fernández y demás yo creo que el problema también estuvo ahí si hubiesen elegido otras personas quizás la historia hubiese sido otra creo que ahí hay que hacer un mea culpa y hay que cambiar de fondo el tema del PJ de los representantes basta de caras viejas pero al mismo tiempo tampoco pongamos una persona yo ayer lo discutía con un peronista hay que poner caras nuevas pero tampoco caras que no tengan experiencia por ejemplo un insaurral está bien y vos ves el historial un zico tiene gestión y hacen las cosas bien son caras que son viejas quizás pero al mismo tiempo tienen un historial que no es tan malo y que pueden llegar a cambiar y tienen otra mentalidad distinta pero si a veces la cabeza no cambia es complicado que todo lo de abajo cambie no sé son mi humilde punto de vista bueno eso para mí sigo diciendo lo mismo y sosteniéndolo no es una cuestión de nombres es una cuestión de representación la gente la gente claramente la única persona que de este del campo nacional y popular que representa algo es Cristina Fernández de Kirchner lo sigue siendo indiscutiblemente claramente representa bueno lo que la gente ahí tiene que mirar a todo aquel que no no quiso votar en algún momento a Cristina o no o no la votaría tiene que mirar de verdad que lo representa si lo representa un modelo de exclusión hambre desempleo endeudamiento arrodillamiento de los jubilados o lo representa un proyecto de trabajo crecimiento industrialización esa es la primera discusión que tiene que tener pero Cristina te va a volver a poner a un ciol y te va a poner a un niño de Fernández y la gente no quiere eso bueno pero después ahí lo que hay que discutir son ideas digo lo primero que tenemos que discutir es de qué lado nos paramos de qué lado de la mecha estás decía en lo redondo fíjate de qué lado de la mecha te encontrás bueno yo me paro de este lado de la mecha y después lo que debemos discutir nosotros son ideas adentro cada uno de los partidos porque lo que no decimos es no miramos nunca cambiemos pero el único que representaba también ese esquema de derecha era Mauricio Macri ahora nadie mira quienes se representara ese esquema de derecha se llevó puesto a la UCR se llevó puesto a Carrió se llevó puesto a todo el esquema a todo el arco de derecha de centro derecha se lo lleva puesto y lo absorbe entonces lo que termina pasando es que por la ambición de conseguir ganar una elección como les pasó a Cambiemos lo que le va a terminar pasando es que no tienen debate de ideas y están haciendo un desparpajo con la economía pero yo te voy a dar una mala noticia si las cosas siguen así y no va a haber actores importantes va a volver a ganar Macri hablemos el voto a la gente por más que te moleste va a volver a ganar Macri porque la gente se está cagando de hambre no tiene para comer no tiene nada pero si tienes el taca 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 va a volver a ganar Macri lamentablemente tenemos que poner cuadros con gestión y fíjate que del CEL estuvo así de ganar una provincia como Santa Fe y ahora van con Echarri ¿me entendés lo que te digo? ¿con quién? con Echarri ayer lo postularon no, no, no eso es cualquier cosa bueno, bueno, bueno y si llega a pegar yo quiero ver qué gestión tiene ¿me entendés? ni de un lado ni del otro ¿por qué si hay gente que labura como ustedes? ¿por qué no van más arriba? la militancia ¿dónde quedó la militancia? claro, tenés que poner una figurita para que convoque a la gente al voto, fácil ¿entendés? yo lo hablaba con Bataques el otro día y es más le tiré fuera del aire estuve en un programa con mi marido y le digo ¿te animarías? me dice obviamente que me animaría pero ves por ejemplo es una mujer y un cuadro nuevo una mina que hizo un montón más allá de que podés acertar o no pero lo escuchás hablar es un cuadro político que sabe de economía como pocas personas pero estaba era parte de un gobierno provincial no es que no estaba perdimos las elecciones cuando vos perdés la economía la economía en la provincia tampoco estaba mejor bueno, hay que tener en cuenta también la plata y todo lo demás pero yo lo escucho hablar y sinceramente yo me quedé escuchándole hablar claro o sea y es un cuadro y bueno lo dice mi marido increíble dice yo creo que hay que elegir a alguien no la pusieron entre los cinco primeros entonces caras nuevas a eso voy caras nuevas sigo sosteniendo yo sigo sosteniendo que la representación no está solo en las listas para mí por eso es muy importante que discutamos la representación de un proyecto político porque a veces creemos que la representación solamente está en la lista que es importante porque son aquellos a los que van a a los que van a ir a votar pero después hay muchos compañeros que son los que asumen podés tener un cuadro importantísimo un proyecto importantísimo viene un Scioli viene un Aníbal Fernández y lo perdiste porque pasó eso tenía San Rando bueno pasó con Randazzo que también medía 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 se fue solo no le ganó ni a la izquierda entonces es un complemento pero la cara no es un hecho menor te lo digo desde este lado de la vereda pero la demostración de Randazzo es esa de que él tenía imagen pero no representaba a un conjunto lo representaba dentro de un partido tal cual vos no podés desasociarte de ese partido ni metido inclusive con el PJ como se quedó con el PJ o sea ahí está también el cuadro de Cristina cómo se fue a unidad ciudadana y llevó y arrastró o sea también es la persona pero también lo tenés del otro lado con Píparo o con pero Cristina es la persona y es lo que ella también representa demostrado empíricamente con su gestión sí pero tenés con Píparo Píparo por ejemplo es ella no es el partido Vidal Vidal va y se van con su solo y la gente le va a votar a ella son las personas por eso ahí es cuando te retruco a vos diciendo puede ser todo el proyecto pero la persona no es un dato menor no es un dato menor de quién tracciona esa acumulación la discusión es cómo y a quién ponés para hacer la síntesis esa es la discusión Colina sí está Carlos Castagneto ahora a cargo a cargo de todos contame un poquitito eso y ya te dejo libre Carlos quedó como dijiste a cargo de la presidencia del partido la verdad que es un partido que integra a Unidad Ciudadana para nosotros es un orgullo ese a Carlos porque es un compañero con el que militamos permanentemente se te comina la cara sí porque es un compañero al que aprecio mucho y un referente de esos de los que estamos hablando que todo lo que dice y todo lo que hace es coherente y consecuente con como lo lleva adelante la verdad que que es un tipo que el que lo conoce sabe que que es buen tipo pero que aparte tiene unos ideales de fierro así que para nosotros es un orgullo que él esté ahora encabezando el partido y como siempre el ideal es a un proyecto político y en una construcción que Colina tiene una pertenencia muy territorial así que vamos a seguir agrandando esa pertenencia te voy a decir algo antes de que te vayas si estás jugado de tiempo así que me encanta no la trató de loca todos tenemos cierto grado de locura entonces no dijo sos una loca más allá de que todas las mujeres somos locas pero respecto a lo del presidente no focalicemos en que lo dijo loca y en una cuestión de género porque está mal lo que dijo él pero ella también tiene que respetar un poquito la embestidura entonces es un juego político que es muy inteligente del lado de los dos no solamente de él del lado de ella chicaneando haciendo y poniendo le sirve a los dos no solamente a él te lo voy a decir porque lo leí ayer entonces digo no se lo voy a decir al aire y no la trató de loca más allá de que dijo las locuras pero todos cometemos cierto grado de locura que ella lo focalice diciendo me dijo loca con todo el tema del feminismo y eso es para aplaudir igual con el tema del machirulo yo la aplaudo es genial pero bueno igual con lo que dijo que definan los muchachos o los conduce o los conduce Mauricio Macri o los conduce Cristina por lo menos yo tengo claro quién me conduce sí, sí, obvio pero que no te extrañe que Pichetto y compañía también vaya para el otro lado y hay otra cosa que yo aplaudo es cómo meten a los gobernadores en todo esto porque los gobernadores tienen esa cosa de que tienen que gobernar entonces dicen muchachos a mí se me complica gobernando a ustedes se lo van a complicar y ahí es cuando se genera la verdadera política y es cuando a los que están ahí adentro los obligan a votar eso y les molesta pero eso es un poco de política y ahí está el juego de ajedrez que me parece que es muy inteligente totalmente me encantó gracias Gaby bueno, a ustedes yo no nos peleamos me encanta no, no, no porque la agarraste sin tiempo sí, sí, sí pero si fuera el discurso me lo tiran me dijeron que no era una compañera de Anacampop así que bueno no, yo quiero que poco me conocen para decirme eso por mis tiempos así que no, no, no estuvimos todos complicados pero gracias por venir y sobre todo por cumplir dale, no a ustedes muchas gracias vamos un pequeño gracias